Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Acompáñanos a ver cómo es el Día de una Caete Naval. ¡Escuela de Enfermería Naval! ¡Sigencia! ¡Morilo! ¡Verdad! ¡El Servicio de México! ¡Somos los cordiales de la vida! ¡Donde se nos dé por mal! ¡Ser caliente de esta escuela! ¡Es un habla aquí! Dentro de mi familia, soy la primera mujer naval y la primera en escoger el ámbito militar. Solo me he demostrado a mí misma que a base de esfuerzo, motivación y perseverancia puedo lograr y alcanzar mis objetivos. ¡Vamos a hacer los lados! ¡Ya! ¡Vamos a hacer los lados! ¡Ya! Somos mujeres, somos fuertes. ¿Sabes qué vale la pena cuando ves en el rostro de una madre o de un padre reflejado en sus ojos de orgullo al ver a su hijo o hija portando un uniforme? Lo mejor que me ha pasado es desfilar frente al pueblo de México, saber que el pueblo de México anhela algún día estar aquí, que tú eres también esa inspiración para algunos jóvenes que quieren ingresar. Yo creo que fue una buena decisión y si me dieran elegir volvería a ingresar aquí en esta institución. Soy mujer, soy cadete de enfermería naval y conciencia, humanismo y lealtad al servicio de México.